Gracias, ¿eh? ¿Puedo pasar a tu baño? Tengo cosas que hacer, pero, pues, sí, vas. Gracias. ¿Tienes algo de tomar? Guay, ¿no dijiste que querías pasar al baño? Está aquí, a la izquierda. No voy a meter la pata. No, no voy a meter la pata, Alejandra. Fuerza de verdad. No se te da lo de ser buena anfitriona, ¿verdad? Pero si quieres, te puedo dar un curso rápido. No voy a hacer nada que tú no quieras. Si solamente quieres platicar, pues, solamente platicamos, ¿verdad? Aunque me voy a quedar con las ganas, hay que quitarte la ropa, hay que besarte los labios, hay que ganarte el cuello y bajarte tu cuerpo. Que te trague tu calor, que lute mi dolor. No dejes que él nos coma el diablo, amor. Que te trague tu calor.